Gracias por venir a esta parte del Design Lab con la charla de la experta Alejandra Rojas Primero quería dar las gracias a Alejandra que vais a conocerla, vais a ver la maravillosa energía que transmite todo lo que sabe y la generosidad que tiene y por compartir toda la experiencia que nos va a contar y no quiero quitar más tiempo, Alejandra, adelante has visto ya, bueno, no presentamos a toda la escuela hemos contado a Alejandra estos días que hemos estado hablando con ella qué es la escuela, quiénes somos y ahora en estos diez minutillos de introducción pues yo creo que has tenido oportunidad de ver también la buena energía que tenemos en la escuela y nos conocemos, nos preguntaba hace un ratito Alejandra, pues cómo había surgido la escuela y le decíamos que nos hemos conocido todos pues desde enero hasta ahora así que nada, Alejandra, muchas gracias y cuando tú quieras Vale, muchas gracias, bueno, bienvenidos y un honor para mí ser parte de la escuela de TGRD le doy la gracia a mi gran amigo Cristian que siempre tengo que estar ahí dando la pelea y siendo parte de su locura pero en realidad creo que esto es muy interesante para mí poder, más que una charla yo creo que voy a contar la experiencia y voy a hablar un poco del origen bueno, les voy a contar quién soy yo soy actriz soy chilena, vivo en el desierto de Atacama en la ciudad de Antofagasta pero me... no estoy haciendo como actriz sino soy directora de La Hoya Teatro de una compañía que lleva seis años de trayectoria y además directora de Identidades Festival Internacional de las Artes Escénicas en el Desierto de Atacama cuando me plantearon hacer esta charla pensé de dónde podía empezar y cómo les podía interesar a esta escuela de TGRD el tema colaborativo hablar de comunidad de territorio de encuentros de lo humano por supuesto y creo que voy a partir por el origen por la experiencia personal yo estudié teatro y luego me fui a estudiar a Dinamarca y otros países más y armé una compañía de teatro en el desierto de Atacama que se llama La Hoya Teatro y empecé a trabajar en mi territorio conociendo el lugar que habitaba de forma paulatina a través de la circulación de obras empecé a un trabajo de investigación antropológica con el cruce escénico en el territorio y en realidad nunca lo estudié nunca estudié gestión cultural porque creo que a veces a veces la práctica hace que nosotros podamos tener una inmersión más directa con la comunidad y con la colaboración nosotros empezamos a trabajar muy pocas personas luego fuimos conociendo otro equipo en diferentes comunas de la región de Antofagasta armando asociatividad armando un colectivo finalmente que es La Hoya Teatro que lleva más de 16 años de trayectoria y yo quiero hablarles un poco de ese lugar como una idea una idea creativa que nace en el desierto de Atacama se transforma luego en una plataforma de gestión como es Identidades Festival desde una compañía de teatro nos dimos en la necesidad de armar un proyecto un poco más grande que reuniera y que finalmente generara atracción de polo turístico cultural en el desierto de Atacama como es reunir a las culturas del mundo creo que hablar de territorio hablar de región o de empoderamiento de un lugar es también hablar de lo que se provoca o lo que se produce en la comunidad nosotros empezamos a trabajar desde desde lo micro a lo macro desde mi persona desde desde yo misma en el fondo generando instancias de colaboración con diferentes agentes culturales en la región y luego esto empezó a crecer pero empieza a crecer porque también nos empezamos a preguntar y acá hay una pregunta interesante de cómo nos conectamos con la comunidad cómo nos conectamos con la comunidad que habitamos y ahí surge obviamente la necesidad de decir lo social lo social es como realizamos esa inmersión en el territorio y yo creo que lo escénico lo teatral tiene mucho que decir entonces empezó a nacer de forma yo diría que casi orgánica el trueque y que ese trueque es un intercambio es un match que yo hago con un humano y otro humano con una comunidad y otra comunidad y empieza a generar forma a encontrarse personas que no se conocen y que empiezan a generar otra comunidad en el fondo es un semillero por así decir este trueque de comunidades el trabajar nosotros desde la compañía de teatro de forma colaborativa y asociativa nos ha ido enseñando como una ruta de trabajo que se provoca un encadenamiento productivo también y cultural que no solo abarca el territorio donde habito sino también abarca las regiones el territorio completo de Chile y abarca lo macro que es lo internacional y que incluso lo que yo estoy haciendo ahora como contarles mi experiencia la experiencia de generar una compañía de teatro en el desierto donde no es fácil tener nacer o armar gestión también es un punto a favor porque implica mayores desafíos y yo creo que desde esta perspectiva los desafíos empiezan a ser o sea los que son problemas finalmente empiezan a generar desafíos y son oportunidades por eso yo creo que de alguna manera el desarrollo de este intercambio de este trueque que les estoy comentando empezó a generar una visión de espejo por la comunidad es decir llega un invitado por ejemplo al festival y se encuentra con un grupo de pescadores y realizan una actividad que es completamente humana que es como comer como compartir algo y desde ese lugar desde esa perspectiva se va generando audiencia van haciendo otras creaciones incluso y no necesariamente desde lo teatral desde lo escénico no necesariamente desde lo cultural artístico sino desde lo cultural humano y yo creo que partiendo de esa base yo primero hablo de mi territorio y hablo de mi comunidad y cuando hablo de mi territorio y de mi comunidad estoy hablando del enlace que se provoca el trabajar en red y que lo veníamos haciendo hace mucho tiempo y que desde ahora en adelante empezó a tomar forma el hecho de trabajar asociativamente y de la mano y esto quiere decir tener una red de trabajo constante porque la palabra asociativa la palabra red está súper manoseada pero por alguna medida cuando se buscan cosas concretas cuando se realiza realmente un intercambio humano empiezan a aparecer cosas les quiero mostrar un video que relata un gran desafío que ocurrió el año 2019 cuando Chile ocurrió el estallido social y a nosotros como festival nos pilló en pleno estallido y hay un cambio que ocurrió con el festival les quiero pasar este video un segundo no se escucha Ale no se escucha no pero antes se escuchaba en la prueba a ver ahora sí ahora sí sorry sorry ¿ahora? sí perfecto no no se escucha ahora ahora no se ha escuchado un segundo Ale sorry perdón perdón voy a dejar de avísenme ahora sí Ale es que creo que se oye justo al principio y luego se para puede ser la conexión Eva perdón no se escucha ¿no? igual es música no solamente ¿no? Ale si quieres intenta darme el link y yo lo trato de compartir porque puede ser un tema de conexión vale te lo voy a dar yo voy a tener problemas para compartir mejor Elena ¿tú lo tienes ahí? Dios mío lo estaba preguntando mi micrófono estaba cortado ya dos veces diciendo y dije pues no no me lo voy lo voy a poner acá en el chat ¿te parece? vale ¿quién lo puede compartir? que tenga buena conexión intenta ¿sí? vale ¿qué es ese magnífico escenario? la ruina de la huanchaca ya contará Lali ahora sí perdón son cosas técnicas que ahí está sí ahí va ahí va ¿intentas tú Elena? intento se veía hermoso se veía hermoso el 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 Identidad es uno de los festivales que ya tenemos un buen vínculo y justamente la labor que está haciendo Identidad es generar que el público conozca el teatro que está haciendo en Chile, las compañías que están generando lenguaje, trayectoria entonces nosotros felices de compartir, de venir y estar nuevamente acá Esta quinta edición, la expectativa era más grande, el festival crecía es un festival que damos para la gente, para que la gente vea teatro, espectáculos gratis Tenemos una necesidad de tener la edición que tiene la expectativa respecto a la identidad y lo que genera y lo que entrega a Antofagasta en particular Gracias a la ALE y a la organización por invitar a este grupo a Topa Tiny y vinimos a efectivar a entregarle nuestro corazón, parte de nuestra cultura a través del canto y de una danza, como dice Salud, Ayaya, en la verdad Fanuí se dice Manuía A mí me gusta todo lo que es cultura, que no sea una de las que sea la otra a mí me encanta ese tipo de cosas, los paneles que no tienen que compartir con la gente no pensé que yo conmigo con la gente así, para mí es una versión bien, alegre y todo y compartir, me gustó Nuestra cultura, nuestras raíces están como el sonriaco y esta es la única forma de que salgan y se muestran espectacular, que puedan mostrar también su arte y que la puedan compartir y todo lo bueno, están todos los primeros cantos Identidades que se está haciendo una organización que presenta un aporte concreto a la revitalización industrial y cultural en este país Bueno, el festival lo conocíamos de antes, porque es un festival que en el fondo da mucho que hablar de uno de los festivales importantes creemos que además tiene una curatoría especial y una forma de llevarse a cabo que a nosotros, para que a la redundancia nos identifica mucho las convivencias, los intercambios, esto de trabajar con la gente del mismo lugar de poder hacer los truques, de poder compartir los procesos que uno hace para poder levantar los proyectos es lo que yo sabía de identidades Estamos felices de nuevamente participar y colaborar en un nuevo truque creemos que el trabajo colaborativo es nuestro principal capital social con el cual nosotros hemos estado trabajando durante todo este tiempo y creo que también queda muy representado en este formato de truque que Identidades tiene dentro de su forma de trabajar Creo que uno de los aspectos importantes y donde especial identidades aporta mucho más en aquello, es la generación de audiencias y este documento viene a formalizar toda la colaboración, el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes, a través de especial identidades también por lo tanto, es un trabajo que de alguna manera queremos extender con mucho gusto Muchas gracias por abrirnos su casa y por recibirnos La verdad que veníamos con mucha ilusión a vernos, a vernos, a vernos con todo y veníamos a conocerla, a conocer el trabajo que están haciendo Es súper honrado, orgulloso de poder verla y meterle un bonito recuerdo con ustedes La maravilla de compartir con nuestros creadores Es como que nos conocemos siempre Eso nos queda, o sea, hicimos otros amigos y también la misma caminata Así que es muy importante, muy importante ¡Gracias! 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 Este año incluimos a los niños con funciones para estudiantes en la mañana Más allá del teatro convencional, el teatro que trajimos para ellos era muy interesante Espectáculo que no llega hacia Topagasta y que le iba a abrir a los niños una parte de su mente Este tipo de actividades favorece significativamente el desarrollo pedagógico Y por supuesto, transversalmente a los niños, el cuarto también estimula todas las áreas de sensación que puedan tener Así que es muy bueno, sobre todo para todos los niños que tienen distintos niveles de aprendizaje Siempre nos tratamos de mover muchísimo Y así también lo vemos con el mundo en el fondo De centralizarse de uno mismo De tu zona natural también Para encontrarte con otras culturas, con otras visiones, con otros colores, con otros olores, con otras artes también Y este festival cumple todas esas misiones porque aparte de centralizar en lo que determina Chile, digamos, la capital También te permite una pincelada de distintos universos Estabamos todos con la energía puesta hasta que pasó lo que todo el mundo vivió en un contexto nacional En un contexto regional Es muy importante registrar en este momento lo que está pasando en nuestro país Lo que está pasando aquí en Antofagasta En una región que aparentemente era muy pasiva y ahora se levantó La cultura nunca debe de abandonar La cultura es el corazón y el alma de una comunidad En algún momento iba a pasar El país estaba en una olla Que estaba a punto de explotar Y explotó un punto cuando nosotros estábamos en pleno festival Quiero decirle a toda la comunidad que nos hemos trasladado aquí al campamento Luz Divina del Padre Felipe de Ruz Lo que nos acogió hoy día creemos que el arte es una herramienta de transformación para el ser humano Creemos que aquí es donde tenemos que estar haciendo una resistencia Donde la verdadera revolución para todo Chile y para el pueblo empieza por este lugar, por la comunidad Aquí en La Chimba hemos acogido con mucho cariño a la identidad de festival La cultura que es la única manera de vencer a la pobreza con arte La cultura que es la única manera de vencer a la pobreza con arte Me encantaría estar donde están todos bien Pero también nosotros somos... Aquí hay dos emociones que se contrastan mucho Un festival es una fiesta para ninguna celebración Y en un momento nos cuestionamos ¿Por qué celebrar si hoy día no tenemos nada que celebrar? Pero por otra parte Este despertar de los chilenos Sí podría ser una fiesta Porque esta crisis También tiene una razón de ser poderosa Que hay que celebrar Que es que por fin estamos Haciéndonos cargo de nuestro rol como ciudadanos Este es el final de esta edición festivar Gracias Y a Felipe Río En una conversación con él En este mismo campamento me dijo Que el teatro tenía que volver a lo social Al verdadero hilo Verdadero eje que tenía el teatro Y hoy día estamos acá Y el teatro más concreto Y yo creo que volver a la raíz A no olvidar de qué estamos haciendo la persona Las identidades están reunidas Y nunca vamos a perder a ellos Gracias Aplausos. 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 Dios es el Señor, y Dios es el Señor, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. ¿Se escuchaba bien? Sí, se escuchaba bien. Lo que pasa es que quedó medio lento como la imagen, como cortada de forma lenta, pero la idea era que pudieran ver, principalmente porque fue una edición muy especial, quería compartirla con ustedes porque a partir de la crisis, del caos, que creo que también hay algo que está ahí en las materias que ustedes pasan en la escuela, cómo a partir de un caos o de una crisis se plantea una nueva oportunidad o nace un desafío. Y yo creo que de alguna manera, especialmente el año 2019, cuando todos los chilenos a partir de ese momento estamos un poco en caos, ¿no? Pero el colectivo, la comunidad que tengo, que lidero, que en este caso es la Huella Teatro y el Festival, tuvo que sortear por un lugar bastante oscuro, terrible, pero aún así viendo la luz de cómo generar esa red, esa red que fuimos tejiendo porque habíamos trabajado, o sea, veníamos ya haciendo un trabajo colaborativo que no es a largo plazo. Entender que la colaboración o el trabajo en red, esta gran malla de la cual yo creo que es bastante más humana, esta malla humana que uno va tejiendo en diferentes comunidades, en diferentes colectivos, de alguna manera va generando lazos muy importantes a largo plazo. Y desde esos lazos fue que en el fondo tuvimos esta oportunidad de poder volver al origen y poder volver a algo bastante más social que mostrar un espectáculo, sino que ir a un lugar como un campamento, que es la periferia en Antofagasta, un lugar donde habitan personas inmigrantes, personas muy pobres, pero que hay una dignidad que se ve fortalecida a través de la cultura. Y yo creo que desde ese lugar, entender entonces como cuando hay una pregunta, yo digo, ¿cómo nos conectamos con la comunidad, con el territorio? Nos conectamos socialmente, no hay otra forma de conectarse. Entonces, volver a entenderlo es como, yo creo que de alguna manera un cachetazo que nos pegó la realidad de este estallido social para volver y entender para qué hacemos y por qué lo hacemos. El tejido humano que hay detrás, a través del trabajo asociativo o el trabajo en red, es algo que empezamos a generar desde el año 2004. Yo creo que nosotros empezamos a tirar vivo en el desierto de Atacama, por lo tanto, somos un granito de arena y empezamos a construir cerros. Desde esa metáfora, es que voy visualizando el trabajo que hemos realizado en la Corporación Cultural La Hoya Teatro, en el festival, y con las fundaciones, con los agentes culturales, con la comunidad misma, que no necesariamente es teatral, a veces pescadores, artesanos, con toda la comunidad y con todo el territorio, y esa es la forma de cómo nos hemos venido relacionando. Ahora, más que nunca, hace ya dos años por lo menos, se entiende el trabajo colaborativo como un trabajo que suma, y no que resta, sino que yo soy más grande cuando estoy con otro, y voy haciendo estos micromundos, estos micromundos que van naciendo y van armando otras creaciones como un puente de desarrollo cultural, y principalmente de desarrollo humano. Creo que pasa por ahí, pasa por entender el trabajo colaborativo como algo que es absolutamente vital para poder conectarme con un otro, y para poder conectar en una comunidad, en un lugar, entender que el lugar que habito es lo más importante para luego extender hacia las fronteras, extender y hacer, y tirar estas redes y hacer esta gran malla. Eso, creo que quiero dejar abierto también para que podamos conversar, para que me puedan hacer preguntas, nuevamente lo siento por el video, que haya salido así medio lento. Vamos a empezar con las rondas de preguntas. Sé que hay muchas, sé que hay personas que aquí en el mundo del arte creativo, seguramente que ya van a conectar con todo lo que has contado. Estoy mirando a alguien que se llama Seba, que seguramente va a decir algo, creo que Monika también, porque creo que eso también hace un poco de teatro, si me acuerdo bien. Entonces, todo el mundo aquí tiene un poco conectado con el mundo del arte. Entonces, dejo a nuestros colaboradores y colaboradoras el micrófono abierto de hacer sus preguntas. ¿Alguien tiene una? ¿Alguien tiene una? Comino en el chat. Alejandra, pues yo voy a hacer entonces una. Bueno, tú nos dijiste que la idea principal empezó de algo individual, pero luego cómo de verdad en el proceso se armó esto poco a poco, tejiendo poco a poco, ¿cuáles han sido los procesos de a lo mejor tres pasos por delante y un paso detrás? O sea, ¿cómo se hizo un poco el proceso? A ver, el proceso no fue, a ver, yo creo que no fue tan lento como yo pensé que podía llegar a ser de alguna manera, pero fueron diez años de trabajo ininterrumpido y de poder dar sustentabilidad a un proyecto, a un proyecto que al principio nació como un sueño, como una compañía de teatro, que quería investigar, no quería hacer obras que ya estaban escritas, por lo tanto había una investigación previa, había un trabajo transversal y muy multidisciplinario de trabajar con arqueólogos, antropólogos, historiadores, entonces eso nos permitió tener un sello, y yo creo que si hay algo que yo les podría dar como consejo, es tener identidad, por sobre el trabajo que yo estoy realizando, y sin saberlo, a través de los viajes, a través de la itinerancia, llegamos, me acuerdo, la primera vez que hicimos una residencia fue en Ollagüe, a 3.600 metros de altura en Chile, en el altiplano, en la frontera con Bolivia, y ahí me di cuenta de que el trabajo de nosotros, que estábamos realizando, tenía un sello particular, que era no solamente llegar, mostrar la obra, sino además tener un plus, que significaba, en materia de gestión, significa tener otro subproducto, que era intercambio, que era trabajo con la comunidad, que era un enlace directo de relacionarme con el lugar donde llego, donde viajo y donde me asiento, y desde esa perspectiva, yo creo que fue fundamental el hecho de tener este intercambio con la comunidad, para generar este sello identitario, y de buscar ser bastante arqueólogo de historias que están en el desierto, y de historias que son universales, que son temas, hablar de la muerte, hablar del amor, entonces, todo ese proceso fue de registro además, porque para mí es importante la memoria, un trabajo sin memoria yo creo que no tiene ningún sentido, el trabajo que no se registra no tiene mucha validez, porque yo tengo que mostrar y dar cuenta de cómo entro en una comunidad, o de lo que los otros también están pensando de mí, entonces empezamos a generar un registro desde el año 2004, y esto me permitió armar un plan de gestión, lo fui armando yo, por una cosa de instinto, pero fui armando equipos y áreas colaborativas dentro de la misma compañía de teatro, y esto me permitió tener esta empresa finalmente, que se convierte después de 10 años en una corporación cultural, porque teníamos la necesidad de crecer para armar un festival, y para saltar de una compañía de teatro a un gran proyecto y sueño de gestión, que era el festival, que era Identidades, había que tener una corporación cultural, había que profesionalizar el equipo, por lo tanto había que tomar talleres, seminarios, diplomados, y desde ese lugar generar diferentes áreas, y que cada área pudiera gerenciar su lugar, y yo liderar principalmente, pero el trabajo es bastante horizontal en ese sentido, aún así cuando siempre hay un líder que está detrás, creo que lo importante es que es un trabajo de cómo me alimento de lo otro, cómo este grupo colaborativo del área de comunicación audiovisual, y prensa, comunicación, se alimenta del área de educación, y hoy en día llevamos, vamos a la séptima edición del festival, y con la compañía detrás, hemos podido generar, me imagina que en este momento tenemos un equipo trabajando en Rapanui, tenemos una pris trabajando en Rapanui, un equipo de gestión, estamos trabajando en un área que ha crecido, que es el área comunidad y educación, que ha tenido un énfasis de aquí en adelante, o sea, hace tres años, que se ha formado esa área, pero yo creo que eso también me ha permitido descansar un poco en el hecho de la profesionalización, y de cómo se pueden alimentar todas las áreas y todo el equipo, cómo el equipo puede atravesar todo este camino de forma súper completa, y teniendo siempre una mirada con un sello propio, por eso que tenemos esa particularidad, además a nosotros nos apoya la UNESCO, entonces yo creo que también es fundamental ir creciendo, no en cantidad, sino que en profundidad de cómo voy viendo mi propio proyecto. Ale, te voy a hacer una pregunta que te la hago también porque te conozco, y que tiene mucha relación con lo que siempre hablamos en TG Redes, la relación entre tu trabajo personal, el tuyo como persona, contemplativo, contigo, y tu relación con tu trabajo profesional, que es huella, identidad, etc. ¿Hay una relación ahí? ¿Existe uno detrás del otro, o existe una relación directa entre uno y otro, y si no hubiera uno, existiría el otro? Guau, yo creo que, no, no, o sea, a ver, la relación, de mi relación personal, tú dices, de mi persona, de cómo soy yo, en relación a cómo le inyecto energía al trabajo. No, y tu trabajo interior. Ah, no, no, no tiene, o sea, mi trabajo, mi trabajo, antes, en el 2005, tenía un camino, que yo podía tener una intuición, y después del 2005, yo no sé si lo puedo contar acá, pero, aquí es un camino espiritual, ¿lo puedo decir o no? Sí, dale. Ya, bueno, aquí es un camino espiritual, con, visitando la selva amazónica, con el estudio de plantas medicinales, y desde ese lugar, mi trabajo artístico, cambia absolutamente, y la mirada, con lo, cómo yo enfoco, lo humano, ese instinto, ese trabajo con mis compañeros, el trabajo con los actores, el trabajo con, con la comunidad, da vuelta, da un giro, porque finalmente, es el darse cuenta, de dónde estoy inmerso, y de lo sensible que pueden ser los temas, los conceptos, mi trabajo se empezó a volcar, en un trabajo bastante, con comunidad indígena, y desde ese lugar, me acuerdo, me acuerdo, la primera vez que fui a Rapanui, que de hecho fuimos juntos con Cristian, nunca más volví a hacer la misma, porque empecé un camino también con la isla, con Rapanui, y yo creo que se instala una mirada diferente, cuando uno se aleja del lugar que habita, entonces, el camino artístico empezó a ser más creativo, empezó a tener un enfoque mucho más social, y a tener una profundidad, que yo diría que no la tendría, si no hubiese pasado por un camino, o si mi mirada de la vida espiritual, del enfoque, de la pasión, del trabajo, de ser súper metódica, de la disciplina, de la autodisciplina, no hubiese llegado a un punto en que, si no, no hubiese, no sería el trabajo que es hoy día, yo creo que, de todas maneras, el trabajo personal, yo todo el rato estoy trabajando, porque es el territorio, el que también está invitando, a generar nuevos proyectos, y nuevas ideas, yo creo que vivo en un lugar, que si es un desierto, pero es totalmente fértil, en creación, en proyectos, en ideas, en personas, y es la posibilidad también, que me ha dado de encontrar, nuevos perfiles, nuevas humanidades, finalmente, es un, nosotras preguntas, para Alejandra, para disfrutar su presencia, su experiencia, de algo que, no sabíamos nada, que hemos hablado con ella, y toda esta parte, no nos contó, absolutamente, nada, ¿podemos compartir el link del video, para que lo vean después, Ale? Sí, claro, sí, sí, lo voy a compartir, ahí creo que lo compartiste, vale, para que lo vean después, porque creo que no se vive, bueno, yo no sé si esta instancia, de contar a partir de mi experiencia, de cómo nacen los proyectos, los cuales hago, o lo que estoy realizando, en qué manera, les abre, un mundo, o les sirve a ustedes, como escuela, me gustaría también saber eso. Chicos, ¿alguien quiere, contestar a nivel personal? Ya están silenciosos. Armamentistas. Yo, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cara, no te haría? Es como personal, ¿no? No sé, pero, pero como que, me gustaría saber, en ese viaje, o en ese tránsito, personal, cuando vos te formás, con una profesión, y a lo mejor, te vislumbras, no sé, digo, como actriz, ¿no? Viste por ahí, haciendo telenovelas, o actuando en el teatro, y después te ves en otro escenario, no sé si era así, pero para plantear la pregunta, hago el contexto, no sé. Internamente, ¿cómo es ese proceso de aceptación? Un poco, lo que tenés planificado, que tendremos como a planificar, a proyectar, a generar expectativas, y luego la vida, en lo que vas haciendo, te va llevando a otros escenarios, y a veces hay resistencias, a veces no, pero hay un tránsito interno, ¿no? De aceptación. Entonces, no sé si lo vivenciaste, en algún momento de tu vida, y que también impactó. Sí, ¿Natalia? Mira. No tuve ese proceso, porque desde muy chica, o sea, desde que salía a la escuela de teatro, y mientras estaba en la escuela, sabía que tenía, que me tenía que autogestionar, nunca, mi objetivo nunca fue llegar a la televisión, ni a hacer algo así, tenía la idea siempre, como proyecto personal, tener un grupo, y liderarlo, y volver además, que yo estudié en Santiago, volver a la ciudad de origen, donde nací, y volver al territorio que estoy habitando ahora, al territorio que nací, a generar, a desarrollar y a impulsar mayor creatividad desde acá. Pero, claro, sin duda, de alguna manera, hay puntos de inflexión, donde uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿O lo sigo haciendo? ¿O lo estoy haciendo bien? Yo creo que nunca, como soy una persona que ejecuta, que no se detiene mucho, nunca pensé en muchas expectativas, eso fue dando, y cada vez va fumando más, entonces yo creo que, uno finalmente parte en un camión, o en una bicicleta, y se va transformando en más bicicleta, y va generando una tropa, y yo creo que ese fue mi camino, y eso se ha ido asentando, se ha ido profesionalizando, se ha ido armando un gran equipo, y que es un gran proyecto, además, que ya no tiene, no es mi proyecto, sino es el proyecto de todos, yo los invito a ser parte, y a colaborar, y a formarse también, que eso es fundamental, y que creo que hay un punto importante, que tiene que ver con, dejar una capacidad instalada, en el lugar, en la comunidad, y profesionalizar, a los agentes culturales, a la comunidad misma, el carácter pedagógico, que tiene el trabajo que realizamos, con la huella teatro, y con el festival, sin duda, ha marcado, y ha dejado una huella, en cada persona, entonces, yo creo que, de eso se trata, de dejar huella. Puesto a otra pregunta, que se me ocurrió ahora, escuchándote, ¿cómo definirías entonces, el liderazgo, por ponerle una palabra, para que se entienda, que vos has llevado, que vos has decidido, llevar también desde muy pequeña, con lo que has dicho, de gestora, ¿no? Pero también, como de guiar, a estos equipos, ¿cómo lo definirías? ¿Con qué características, definirías el liderazgo, que vos llevás, dentro de este proyecto, o de los otros proyectos, que has desarrollado? Guau, ¿cómo lo definiría el liderazgo? Yo lo definiría, como un liderazgo, espero, que así lo vea mi equipo, ¿no? Como un liderazgo empático, en ese sentido, como, creo que, yo no voy a, yo no, a ver, cuando soy directora, de una compañía de teatro, estoy creando, pero también, tengo a los actores, que están co-creando, estamos co-creando juntos, y al hacer un festival, yo a veces dije, ya, yo voy a dirigir un festival, tengo el equipo, yo le voy a decir lo que tiene que hacer, y no es así, porque armar un festival, de artes escénicas internacional, es crear, y entonces, ahora tenemos, por ejemplo, este año, residencias, exposiciones, se transformó, en un festival de artes también, yo creo que, es, tener un liderazgo, empático, y colaborativo, por sobre todo, entender que, que yo sola no puedo hacer nada, que, yo soy el equipo, o sea, que finalmente, detrás mío, ni siquiera detrás, porque es como muy feo decirlo, detrás, en la misma línea que yo, voy formando personas, y van, van, van haciendo, se va haciendo una gran masa, que va, finalmente, liderando, y, y eso es lo bonito del, del proyecto, del camino que yo he podido, visualizar, como un liderazgo empático, y colaborativo, por sobre todo, y de co-creación, y de conexión, con, con el resto. Alejandra, no sé si, que a mí hay una palabra, que entendí, lo has repetido muchas veces, y también cuando hablamos antes, si se puede hablar, de un tipo de liderazgo, trueque, porque es verdad, es una palabra, o sea, que, si gusta, o sea, para mí el trueque, pues eso, lo entendí a través de, de la, de la video, y de lo que nos comentaste, que, no es trueque material, pero es, un cambio, un intercambio, entonces, no sé, para contestar, cuando ya estabas diciendo, he intentado, encontrar un concepto, de liderazgo, pues, liderazgo, sí, absolutamente, porque, claro, es todo el rato, un intercambio, es un match, es, es todo el rato, no hay una, un saberlo todo, ni una dirección, completamente, unilateral, ¿se entiende? Ya. Hablando de trueque, porque es una palabra que, bueno, se ha escuchado mucho, en la video, y tal, porque es una palabra importante, para el concepto, para el sello, o, ¿el trueque? Sí, porque el trueque, bueno, el trueque es un, es una palabra, un significado, que, utilizaban las culturas, originarias, para hacer un intercambio, de comida, y de alimento, o de ropa, entonces, en ese sentido, es aplicar ese concepto, y llevarlo, a el trueque, al intercambio, yo te puedo, ofrecer un trueque, un día de, de enseñarte algo, y tú a la vez, me vas a enseñar, a tocar un instrumento, hay un, no hay de por medio, dinero, sino que, hay voluntad, hay, y hay trabajo, hay un encuentro, hay un, es como, es como dar la palabra, ¿no? tiene que ver con eso, tiene que ver con el intercambio, que yo realizo, humano, contigo, sin necesidad, de llevar, de pagar, o de, o de que sea monetario, sino que tiene que ver, con un intercambio, horizontal. ¿Alguien tiene una pregunta más? Sí, yo otra pregunta, que pensaba. Creo que Elena, está a punto, y no salía mi voz, justamente tiene que ver con la pregunta, ¿qué voces calladas, o voces tapadas, se destaparon con esto? ¿Qué salió? ¿Qué se expresó? ¿Truéques? Con los truéques, no, con los festivales, con la expresión de las personas. Yo creo que, la línea, por ejemplo, la mirada de género, el punto de vista femenino, había mucho trabajo de mujeres, que no se habían puesto en valor. Yo creo que, sí, yo creo que tiene que ver con la revalorización, de lo humano, y de la comunidad como actor principal, ¿entiendes? Como actor principal, porque, de alguna manera, había muchos artistas, o grupos, grupos de música, grupos de mujeres que bailaban, que hacían sus trabajos, pero de forma, a puerta cerrada, y no con una difusión, tal vez, muy óptima. Entonces, esto expandió, explotó, de alguna manera, este cruce, y se realizó, se realizó un, un gran truéque, finalmente, ¿no? Un intercambio, muy virtuoso, un círculo virtuoso, que fue generando, que las personas empezaran a ponerse en valor, en valor, los grupos musicales que estaban acá, que se sintieran parte, y a la vez, hay algo muy importante, porque nosotros tenemos el festival, pero empezamos a sentir que, hay otras comunidades que, están relacionadas con el festival, y que tienen vida propia, y que generó una explosión también de creatividad, y de entender, que se puede trabajar de esa forma, de esa forma de intercambio, de esa forma colaborativa, pero profesional, para llegar a un objetivo, yo creo que pasa por ahí. Gracias. Natalia, tú quieras preguntar algo. Sí, quería saber, como desde la perspectiva de la evidencia, al interior de la organización, vos creés que la estructura que ustedes tienen, es más bien, horizontal, o vertical, o tal vez vertical, pero con hábitos y acciones de horizontalidad, por ejemplo. A ver, sí, eso mismo, es de alguna manera claro, la organización no puede ser totalmente, en ese sentido, no puede ser totalmente horizontal, porque hay alguien que tiene que dirigir el buque, ¿no? Si no, ¿cómo? Hay, yo soy la directora, la que gerencio el gran proyecto, pero a la vez, cada uno en su área, tiene su propia gerencia. Entonces, eso significa delegar, y me ha costado mucho, pero delegar, en los directores del área de vinculación nacional e internacional, en el director de producción, que tiene otras cuatro personas a su cargo, entonces, y a su vez, ellos piden otras personas, se va generando esta red, ¿no? Este seguimiento de humanidades que se juntan a trabajar. Pero finalmente, claro, hay un liderazgo vertical, con, que luego como que se baja, y trabaja de forma horizontal, yo creo, en la práctica. Gracias. Celina tiene una pregunta. Hola Alejandra, muchas gracias por compartir, y un poco para hilar con, con la pregunta de Natalia, y llegando a lo concreto, entiendo que al final se parece mucho a las organizaciones, con este organigrama, que tiene directores y equipos, en la práctica, estas prácticas colaborativas, que hacen que baja todo, no sé si podrías darnos acciones concretas, de qué se está haciendo, para que justamente se aplane eso. Dentro del equipo, ¿no? ¿Qué se está haciendo dentro del equipo? Entre las personas, y entre un director y un equipo de otro, entre él y su equipo, entre, lo más importante, yo empiezo siempre con una reunión, desde trabajo de conexión con el equipo, es la comunicación, por sobre todo, cuando alguien tiene una idea, no bajarla, ni decir que no se puede hacer, siempre pienso que todos tenemos, grandes ideas, entonces, yo lo que abro, abro a la creatividad, nosotros estamos creando todo el rato, entonces el equipo en sí está creando, y el equipo, por ejemplo, de comunicaciones, que ha crecido mucho, el área audiovisual de comunicaciones, tiene su propia idea, y yo le digo, planteame ideas, y lo plantean con todo el equipo, y luego vamos decidiendo, y hay ideas mejores, obviamente, a veces yo planteo una idea, me ha pasado, y mi idea no tiene nada que ver con la idea de ellos, y de repente la idea, el proyecto que ellos me proponen dentro del mismo festival, es tan interesante que lo logramos hacer, entonces yo creo que no hay grandes ni menores ideas, pero sí hay sueños, y hay que soñar en lo imposible, yo todo el rato trato de que me dicen, queremos hacer esto, lo hacemos, vamos, o sea, no sé, ahora queremos que una compañía actúe arriba de un gran barco, y la gente esté mirando desde, como el tema de la crisis sanitaria, esté mirando desde el puente, desde un muelle, hagámoslo, ¿por qué no? Yo creo que, que desde esa perspectiva, el equipo se siente, pertenece, se siente que pertenece, entonces, es una creación colectiva, pero hay alguien que tiene que gestar, y que tiene que cortar, insistir, y ahí estoy yo, ya, propusiste eso, dame, tienes un deadline, hay un tema de disciplina, eso no puede olvidarse nunca, el tema de la constancia, y la disciplina organizada, para crear juntos. Muchas gracias. Son seis, seis, podemos aceptar otra pregunta, ¿no? Hola. Mónica. Buenas tardes con todos, muchas gracias, por el compartir, te escucho, desde la última, desde tu última explicación, y me viene un poco la inquietud, pensando en la estrategia, ¿no? Cuando se plantea, pues dado que es un proyecto creativo, los procesos estratégicos, que tú tienes, de planificación, de visualización semestral, anual, ¿cómo lo haces con el equipo? Pues pensando justamente en eso, en la creación, y en la parte de la colaboración, y la participación. la estrategia que primero hago, es pensar sola, en mi soledad, una, yo tengo una estrategia que tiene que ver con dos líneas, la línea creativa sueños, de lo que yo quiero hacer, y cómo lo concreto, que es la línea fuentes de financiamiento, a dónde voy a, a dónde voy a ir a batallar, ¿no? Porque realmente eso es una batalla. Entonces lo que hago es armar una hoja de ruta, un mapa, donde pongo los proyectos y todos los sueños que queremos hacer, se lo planteo al equipo, y luego de eso, ellos me van aterrizando, de alguna manera, y van armando sus propios sueños, y eso, de eso los cruzamos, esos mapas, o esas rutas estratégicas que cada uno tiene, o lo que sueña con esa próxima edición, o lo que sueña con una creación, incluso en el equipo creativo con la compañía de teatro, se va cruzando mi ruta con la de ellos. Ahora, siempre, soñar en lo imposible y todo, pero hay algo que va mandando mucho, que tiene que ver con la estrategia de gestión. Entonces logramos tener esto así a mil por ciento, ojalá que todo calce una gran ruta, estratégica o un mapa, cómo visualizo todas las creaciones en el tiempo, en un organigrama de un año, por ejemplo, y luego lo aterrizamos para ver ya, cómo concreto, voy a postular a seis proyectos, voy a ir a batallar, y normalmente, en ese sentido, yo siempre hago una analogía ahí, y es como, es como tener una tropa de guerreros, finalmente. Ahora, yo soy la que voy al frente, entonces, es como que yo voy a pescar, yo pesco, cuando voy a hablar con un gerente, con una empresa privada, en este caso, con empresas mineras de la zona, o con grandes, con el Ministerio de Cultura, o qué sé yo, yo pesco el pez, que ojalá sea bastante grande, lo llevo, y entre todos lo tenemos que cocinar, porque la responsabilidad es de todos, o sea, hay un grado de exposición más grande, porque yo estoy al frente, pero en ese sentido, es un mapa de ruta, es un mapa de ruta que armamos, y desde ese lugar, tratamos de que sea lo más orgánico posible, y de que, por sobre todas las cosas, lo pasemos bien, y seamos muy felices, haciéndolo que hacemos, porque yo creo que, eso es importante, cuando trabajamos desde el área artística. Gracias, Alejandra. Bueno, son las 11 y 10, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero también es verdad, que hemos empezado un poquito más tarde, después de hablar animadamente, mientras todo el mundo se incorpora. Alejandra, queremos darte las gracias, desde la escuela, por acompañarnos estos días, y por contarnos hoy tu experiencia, muchas gracias, lo digo, bueno, en nombre de, entiendo todos los integrantes de la escuela, y, bueno, esperamos que, que te haya gustado, participar en este encuentro que hemos tenido, y, y nada, muchas gracias por todo. Vale, no, gracias a ustedes, por también tener el tiempo de escuchar, escuchar también como uno va siendo un camino, y espero que les sirva de algo, yo les voy a dejar, no sé, los voy a dejar contigo, para que tengan mi correo, las redes sociales del festival, que lo revisen, que vean todo lo que estamos haciendo, y, y como también, se puede soñar, y se puede crecer, en colaboración, y, nada, estoy muy orgullosa también de Cristian, porque, yo recuerdo cuando este proyecto nació, cuando este proyecto, se sintió como un sueño, de una gran red que se tejía, y, y porque además, también hay un camino importante en lo espiritual, y, gracias por, por todo. Gracias a ti, Alejandra. Vale. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vale, vale, chao, gracias. Gracias, Ale. Gracias,